Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros mi amor Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros Estamos regidos por las tardes de la mañana Uno corta, no hay filo en la cartana Pero si quieres voy a buscarte Y cuando menos tú lo pienses, estamos en Marte Esto es así, yo lo vi Al que tenía al lado lo tuve que dejar ir Pensó que era un maserati y eso no es así I like to live Oh, estamos sonando por todo el norte y el sur Baby, si quieres te doy un túrelo fuerte como Jul Nosotros somos los de sangre azul Como el Sky Blue Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros mi amor Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros mi amor Somos una unión, la dinastía Que te prometí aquel día Decía que tú me querías Y nos fuimos por la misma vía Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros mi amor Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros mi amor Oh, 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 oh So crazy So crazy So crazy Entre todos tus dioses yo elegí el veneno Si pensaron que esto era fácil Entonces háganse trapero Yo no soy para consejos Si quieres te muestro lo que es caminar por el acero Ah, a mí no me menciones Yo no como de tu fama ni de tus acusaciones Ay, baby, ya te ignores No me busques si no quieres Que te cante todas mis canciones Que te cante mis canciones Estamos sonando por todo el norte y el sur Baby, si quieres te doy un túrelo fuerte como Hulk Nosotros somos los de sangre azul Como el Sky Blue Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros mi amor Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros mi amor Somos here to fall, somos here to fall Nadie puede contra nosotros mi amor ¡Suscríbete al canal!